Bueno, vamos a probar qué tal es el sistema de reconocimiento de escalones. Perfecto. En diagonal, perfecto. Buen sistema de navegación. Ahí podéis ver todos los sensores en la parte frontal. Esto solo se puede apreciar con la cámara, ¿vale? Como podemos ver, recorre toda la parte frontal y es por eso por lo cual no cae cuando va en diagonal. En algunos robots hay sensores solo en la parte frontal y luego en la parte lateral. Haciendo que si viene en diagonal, el robot se caiga. En este caso, como podéis ver, como los sensores llegan hasta el lateral, tiene toda la primera media parte, digamos la parte frontal. No tiene ningún problema. No choca con los objetos gracias precisamente a estos sensores, ¿vale? Y apura muy bien sin tocarlos, ¿vale? Y está haciendo ahora esa pequeña zona y ahora cambiará. La verdad es que el mapeo es muy bueno porque va haciendo las esquinas, como podéis ver. Y no va de un lado al otro como en alguno que he probado y que van muy locos. En este caso, podéis ver que apura muy bien todos los lados y no hace asomo de caerse ni nada por el estilo. Muy bien, os lo he dicho. Tiene muy buenos sensores, como ya os he explicado. Y el sistema de navegación que tiene también es muy bueno. Ahora ya está haciendo ya la parte más central, ha reconocido toda la parte, digamos, de la habitación. En este caso lo estamos probando en un sitio muy concreto, ¿vale? Y va haciendo sus S, ahora volverá para aquí, para no dejarse ningún trocito. Así que, muy bueno. Gracias. Gracias. Gracias.